Bueno, tres noches muy difíciles para el sector del Verbenal, en el CAI de Verbenal y tres muertes de personas de este sector. Y hoy el llamado después de la reunión con la alcaldesa mayor, la doctora Claudia López, es un llamado a la reconciliación. Hoy están aquí las autoridades, están los funcionarios de la alcaldía, el señor alcalde, se encuentran los jóvenes, las familias de los jóvenes, los ediles. Y lo que se pretende con esta reunión es una mesa de concertación, una reunión donde se van a escuchar a las comunidades y donde lo que se busca es mirar de qué forma se puede llegar a una unión entre las comunidades, entre los funcionarios y lo que se busca es dar con la verdad de los sucesos que sucedieron acá y desde luego mantener la autoridad como mucha comunidad también pretende que el CAI continúe en el sector. Creo que los jóvenes están pidiendo cosas como, por ejemplo, un tema de cultura, una intervención en los temas artísticos, mejores oportunidades de empleo, laborales, educativas. Y yo considero que en una administración como esta esperamos que no se quede en los temas mediáticos, sino que se le cumpla cabalidad con las pretensiones de la comunidad. Bueno, recordarle a usted que es un ejercicio de presupuestos participativos, de encuentros ciudadanos. Nosotros los ediles, de acuerdo al 1421, hemos estado atentos al enriquecimiento de las comunidades. Hemos invitado en el plan a toda la comunidad, a los deportistas, a los artistas. Y desde luego que creo que esta administración va a cumplir con lo que se ha planteado en un tema de pactos de medios de comunicación. Espero que se cumpla a cabalidad. Hoy estuvieron las barras futboleras, hoy estuvo toda la comunidad de los temas artísticos, de las mesas y esperamos que si ustedes firmaron un pacto con la señora alcaldesa, les cumpla cabalidad. Porque creo que los medios de comunicación locales son muy importantes para lo que se va a llevar a cabo. Y mañana estaremos escuchando todo el tema de feminicidio, estaremos escuchando todo el tema de violencia contra las mujeres y estaremos escuchando a todas las actividades.